Desconfíen de aquella doctrina que se proclama defensora de la democracia y de la libertad y sin embargo instala tiranía y asume al hombre en la más grande de las esclavitudes que clama por los derechos humanos en otras naciones y no obstante lo pisotea en su propio suelo. El colmo del cinismo y la inmoralidad enarbola la causa de la paz y a la vez financia el terrorismo en sangre entre el suelo y en luta a familias del mundo libre. Todo ello bajo la complicidad criminal de quienes defienden y amparan los derechos humanos de los terroristas pero que curiosamente nada dicen de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo. El supremo gobierno está decidido a reafirmar la identidad de Chile gravemente situada por el porro cirrofexto de biología foránea.